El subprocurador de justicia Norberto Antiveros Leza dio a conocer un gran avance en cuanto al caso de la enfermera jubilada que fue asesinada este miércoles por la noche en su domicilio en la colonia Praderas, quienes descartaron que se tratara de un asalto. No tenemos todavía elementos que nos indiquen que se trata de un robo por el procesamiento que se hizo en el lugar de los hechos. La mujer murió a consecuencia del impacto de bala que recibió en la cabeza y la otra persona a consecuencia de las lesiones producidas por arma blanca. Pero tenemos datos de prueba muy importantes que creo que nos permitirán esclarecer este hecho. Sin descartar otra línea de investigación, hacia donde apunta la investigación, se trata de un asunto de carácter personal. Ahorita de momento, sin que sea definitivo, descartamos que el móvil haya sido el robo. Nosotros consideramos que se debe a una cuestión de carácter personal. Mientras que el joven Alfredo Lucio aún se encuentra hospitalizado, donde reportan su estado como grave pero estable. Con información de Javier Palomo para RCG informó Edgar González.